¡Hola! ¿Qué tal Majoni? Bienvenido y bienvenida al Heroes of the Storm Soy Oli, pues aún no me conoces Y hoy vamos a hablar del parche 40.0 Que ya ha llegado al reino público de pruebas Y será el próximo en llegar al Nexo Así que vamos a echar un vistazo Y a leer qué nos depara el futuro cercano Veamos, general, la llevada del Nexo Los jugadores que hagan cola en partida rápida para funciones que no se usen mucho Recibirán un 50% extra de experiencia por ser buenos jugadores de equipo Por ser buenos jugadores de equipo, pone Fijaos que en el indicador de la bonificación de la experiencia La llamada al Nexo, encima de cada héroe, en la pantalla de selección de héroes Vale, potenciador Lo que antes era un paquete de estimulantes, ahora se llama potenciador Ya vienen los cambios del potenciador, ahí donde me equivoqué otra vez Menos mal que me equivoqué, menos mal Se llama potenciador, además de aumentar vuestra propia obtención de experiencia Y al final de la partida, otorga al resto un 5% más de experiencia por cada jugador en la partida Que tenga un potenciador activo Eso significa que los jugadores pueden recibir hasta un 45% de experiencia Adicional, si los 10 tienen un potenciador activo Cuentan los de tu equipo y los del equipo enemigo Curioso Además de acumular los beneficios de los potenciadores de experiencia Podréis potenciar de forma retroactiva vuestras ganancias de oro y experiencia Al final de la partida, aplicando un potenciador desde la pantalla de puntuaciones ¿Cómo que aplicando un potenciador desde la pantalla de puntuaciones? Curioso, curioso el tema de los potenciadores En general es más o menos lo que os dije Ahora en lugar de solo darnos extra de experiencia y oro Pues por cada miembro de la partida, por cada jugador Pues hay un 5% de experiencia extra al final de la partida Y además aquí te dice que puedes potenciar de forma retroactiva Tus ganancias de oro y experiencia aplicando un potenciador en la pantalla de puntuaciones No sé muy bien a qué se referirá Será otro tipo de potenciador que podremos gastar ahí Eso ya lo veremos Diseño, habilidades de curación con canalización Ahora las habilidades protectoras de alstrasa e instalación ancestral de regar Solo se cancelan con habilidades enemigas que impiden al objetivo realizar cualquier acción Como fauces devoradoras Que es una nueva, ahora de orcea que la veremos festir o enrollar Este tipo de cosas Vamos, que los stuns, los silencios y todas esas cosas Que antes sí impedían Que antes cortaban estos ultis Ahora no los cortan al parecer Porque Bueno, los stuns a lo mejor sí Pero los silencios no Porque te puedes mover Y pone que solo se cortan Con habilidades que impidan Realizar cualquier acción Ya lo tendremos que ver en la práctica Pero habrá más habilidades Aparte de fauces devoradoras Festino, enrollar Que son los ejemplos que nos ponen aquí Modificadores de poder de habilidad Se han actualizado las siguientes habilidades y talentos Para que cualquier modificador de poder de habilidad de porcentaje Se acumule mediante suma Al calcular el daño de mediante suma es importante Porque, claro, como son porcentajes La gente podría decir Vale, pues un 30% Después tengo un 40% Es un 40% del resultado Se suman En cualquier caso, no sé si sería igual Pero Mediante suma Al calcular este año Este comportamiento habitual Es el comportamiento habitual Del resto de habilidades y talentos A menos que se diga que lo contrario En la descripción El talento Sierra circular Ah, que me pasa en la lengua Que me pasa No puedo leerlo Ah, cosas Sierra circular Del ulti de Zuljin El efecto daño central El ataque de dragón De Hanzo Y nos ponen algunos ejemplos Se han actualizado las descripciones De las siguientes habilidades Para reflejar Que los modificadores de poder de habilidad Con porcentajes se acumulan Mediante multiplicación Al calcular el daño Así que nos especificará En las habilidades Como por ejemplo El talento de infección Build de nacivo Pues cuáles son Por suma O cuáles son Por multiplicación De hecho Nos especifica Cuáles se multiplican Y el resto Son acumulativas No son multiplicativas Veamos Campos de batalla Condado del dragón Se ha actualizado El diseño artístico Del campo de batalla Condado del dragón Incluido el caballero dragón Curioso Lo han actualizado Veamos como queda Lo veremos Bueno Lo veremos en el PTR En el reino público De pruebas pronto Porque seguramente probaré Orfea Que ahora hablaremos de ella Es lo que viene a continuación Pero en breve Nos llegará ya al nexo Al live Y todos estos cambios Pues los podemos probar Recibiendo las recompensas Nueva heroína Orfea Es una asesina Orfea Blablabla Nos la describe Rasgo Caos desbordante Esto lo hemos visto En el vídeo Que se subió esta mañana Pero bueno Aquí solo nos dice Los rasgos y las habilidades Le podemos hacer un repaso Ligero Caos desbordante Es el rasgo Golpear a un enemigo Con una habilidad básica Otorga uno de caos El caos se puede acumular Hasta tres veces Y mientras Orfea Tiene caos Sus ataques básicos Contra héroes Consumen todo el caos Lo que inflige Un 50% más de daño Por acumulación Y le cura un 100% Del daño Infligido Infligido Perdón Habilidades básicas Vals de las sombras Es la Q Tras 3,5 segundos Inflige 384 de daño A los enemigos En una línea Es eso que hemos visto Que hace YAM W las traducciones son Las traducciones Molan muchísimo YAM Es nuestra habilidad En la W Tras 0,6 segundos Inflige 823 de daño Los enemigos cercanos Delante de Orfea Como que 823 de daño Estos números Me parece que aquí Hay algún tipo de error 823 de daño De daño En serio Aquí hay un error seguro Es demasiado Eso Terror es nuestra Lanza una ola de terror Que inflige 245 de daño A los enemigos Golpeados Terror desencadena Un estallido 0,75 segundos Después de llegar Al final de su recorrido Lo que inflige 505 de daño Y ralentiza A los enemigos En la zona 25% Durante 2 segundos También Estos valores Me parecen muy elevados 505 Con el daño Del terror Cuando Cuando explota Parece mucho Pero el 823 de daño De Niam Quizás así Quizás es así Pero me parece Mucho daño Habilidades heroicas Festín eterno Es la primera Tras 1,5 segundos Inflige 606 de daño En un área Y es un área Bastante grande Que la hemos visto ahí En la presentación Del héroe En el En el Spotlight Que sacan siempre Festín eterno Se repite cada segundo Siempre que golpea A un héroe enemigo Así que es un área Grande Estilo La heroica De Mephisto Que te rutea Que te deja parado Que es un área grande O estilo Incluso casi La jaula De Mayef Y Si da un héroe Se repite Y así Indefinidamente Mientras siga dando héroes Mordisco Devastador Es la segunda opción Para las heroicas Para los ultis Tras 1,25 segundos Atrae a los enemigos Al centro Es una línea Bastante ancha Así en plan Perpendicular A nosotros Es decir A nuestra visión Perpendicular Una línea Atrae a los enemigos Al centro del área Y les inflige 826 de daño Aturdiendo De unos 0,75 segundos Han cambiado también Un par de cosas En la interfaz De usuario Se ha añadido Un espacio adicional Para héroes De la pantalla De selección de héroe Un espacio adicional Para héroes De la pantalla Ah vale Claro Porque han metido Orfea Que tontería Se ha unificado La apariencia De los paneles De campo de batalla Con mecánicas Que añaden Botones adicionales Atajos predeterminados El atajo predeterminado Es la F Como estación nuclear Y combate bajo cero Vale Combate bajo cero Es una trífuga Que pusieron De navidad De tirar bolas de nieve Si no me equivoco Y la repetirán Por lo tanto Nos la ponen ahí de ejemplo Ya nos dejan ver Que va a venir Esta trífuga Lo cual es lógico Se ha añadido La pestaña colección A la pestaña colección La página PAX Son pequeños cambios En la interfaz de usuario Han tocado héroes También Por lo que vemos aquí Guldan Guldan En talento De nivel 16 Fuego infernal Desenfrenado Se ha aumentado La bonificación De daño Un 6 De un 8 Perdona Un 10% En la colección Bueno No han tocado héroes Han tocado a Guldan Un segundo Si Han tocado solo a Guldan Curioso Le han cambiado Le han subido un 2% De la bonificación Del daño De Fuego infernal Desenfrenado Que no sé muy bien Que talento es Creo que es un talento De Q Y yo lo suelo llevar a S Por eso no tengo Muy claro cual es Colección Han añadido nuevos packs Han añadido Nuevos comentaristas Eh K ¿Quién es K? ¿Quién es Neytis? Orfea vale Pero Kaine y Tis Deben ser también De rollo De los cómics El lore del Nexo Y no los conozco Ya los veremos Nueva montura Pluma rauda Del cuervo Que tiene pinta De ser un pajarillo De hecho Me suena haberlo visto En algún vídeo Y es un pajarillo Ahí ¿Veis visto? Sí Me suena Me suena Y era chulo Era chulo No estaba mal Nuevos aspectos De Orfea Nuevos retratos Grafitis Y emojis Y una corrección De errores Valores de escudo Y curación Se registran De forma incorrecta Unidades invocadas En visión De los héroes Dentro de la maleza Y un par de errores De arte Errores de habilidades Y talentos De Kerrigan Desestabilizando La regeneración De salud Y mana Con Kisálida Y Stokov Eh Un error Que impedía Que el brazo infeccioso Reve las héroes Y con Tirande Un error Que impedía Que el ejido De Lune Curase aliados Si el daño Que infligía A los objetivos Protegidos Era A los objetivos Estaban Protegidos Por escudo O sea El daño Se le infligía A objetivos Protegidos Por escudo Bueno Me esperaba Un parche más grande En realidad Me lo he puesto a grabar Sin haberlo mirado antes Y pensaba Que tocarían Algún héroe más No han tocado a nadie No han tocado Aquí a Gul'dan Tampoco Nos Nos Se anuncian Skins De Leor y Gital Bueno Había packs De donde estaba Packs Packs Heroico De Orfea Pack de bienvenida El nexo Pack de reforzo Heroico Creo que no han metido La skin esa del héroe tan chula Que hemos visto Pero en cualquier caso Resumen De este Parche Llega Orfea Importante Meten ya lo de los Estimulantes Meten ya El bonus Y el cambio En el matchmaking En partida rápida También es importante Y No No hemos visto En ningún lado Que metan ya La nueva distribución De héroes Según roles Pero si han tocado Algunas cosas A nivel visual En Condado del Dragón Y algunas otras cosas Que ya Que hemos repasado Como los comentaristas K Y Y Nathies ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son? Si lo sabéis Déjamelo Si sabes quién es K O Nathies Por favor Déjamelo en los comentarios Yo aún no los conozco Me huelo Que tienen que ser Del orden del nexo Propio Por eso no los conozco Sin más Hasta aquí Es un parche cortito Como os he dicho Espero que os haya gustado Si es así Dadle like Suscribidos Y compartidlo En vuestras redes sociales Todo esto me ayuda Y os lo agradezco mucho Estoy creciendo Y está creciendo El canal Estamos creciendo Todos Muy rápido Últimamente Y Y me alegra Y me motiva Después del pequeño bajoncillo Que tuve el otro día La verdad es que De repente Con lo de las noticias De la Blizzcon Y tal La cosa ha ido bastante Creciendo Rápido Y No sé Estoy motivado Estoy motivado Estoy contento También te dejo en la descripción Por si te interesa Un enlace Para convertirte En miembro del canal Que sea Apoyarme a un nivel superior Si se puede Si no Pues no No pasa nada Habrá gente que pueda Y no le suponga nada Habrá gente que no pueda Sin más ¿Qué más deciros? Pues nada Dejadme comentarios ¿Qué opináis del parche? ¿Qué opináis de Orfea? Aunque aún no lo hemos probado Pronto La probaré en el PTR Seguramente contra bots Al menos la primera impresión Y después ya cuando llegue Le daremos cañita A ver cómo se comporta Aunque Tiene pinta de Mira que Se suele Solemos opinar esto De los héroes que van a salir Que tiene pinta de estar roto Y tal Pero esta en particular Ojito Mucha movilidad Daño constante Una mucha movilidad Bueno sí Algo de movilidad Daño constante Mucho sustain Y Grandes números En cuanto a daño No sé Tiene una pinta Temible Ya lo veremos Que tengáis un buen día Tarde noche Y nos vemos En el Nexo Chao Chao